Vale, y a ver qué quiere el chico este. Nada, por lo que es el pequeño. ¿Está bien, señora? No, no está bien. Vamos a dejarla. A ver, ¿qué te pasa, compañero? Cuéntame. Nunca pude agradecerte por salvarme la vida. Camila y tú podrían haberme dejado morir, pero no lo hicieron. Gracias. De nada. Vale, vale, vale. Gracias, Dani. Gracias. El machete me... Vale, me lo podré quedar en el machete. Espera, espera, espera. Puedo hacer viaje rápido a la iglesia. Ahí sí que puedo. Hombre, por fin veremos al cura de la iglesia. La verdad es que me siento mal por haberle destrozado a la iglesia, al cura. Bueno, en verdad ha sido el Napoleón este. ¿Quién le ha metido un cañonazo, tú? Eh, pero... ¿Fueran armas? ¿Y dónde ha salgado? Ah, ven, de aquí. Vamos, gatito. Mira cómo lo han dejado esto. Dios santo. Sí, Clara. Buscaré la forma. ¿Ya? Vale, va. Padre, padre, padre. ¿Dónde está el machete? Encantado de conocerle. Hola. Hola. ¿Eres el padre Pietro? Sí. Uy. Alejandro me dijo que vendrías. Todavía recuerdo el día en que casé a Carlos con su esposa. Como pase el tiempo. No sé. Lo siento. ¿Eh? El machete desapareció. ¿Qué? ¿Qué pasó? Los soldados. Están en su barfa. La madre que lo trajo, me ha dicho soldados. La raja. Lo marcaré en tu mapa. Uy, gracias, hombre. Lamento todo este desorden. A ver. Hostia, un tanque. A ver. ¿Dónde está? No, no me lo ha marcado el padre. A los soldados. Busca el machete de Carlos. A los soldados que se lo llevaron. Les gusta beber en el bar La Raja. Pero. Ah, vale. Está aquí. A ver. Hostia. Bueno, bueno. ¿Qué tenemos esto? Hombre. No podían beber en un bar del puro. No. Se tienen que ir al bar de la otra punta del mapa. A madre que los trajo tus malditos soldados asquerosos. A ver. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué querés? A mí me hablas bien, ¿eh? Asquerosa. ¿Qué pasa? Queremos que te pongas serio. Hay una entrega de suministros en camino y necesitamos que llegues ahí primero. Gracias. Uh, entre las suministros. Ahí se puede encontrar objetos bastante útiles. ¿Me querés dejar de apuntar? Más ni tapotralladera. Bien, supongo. ¿Tienes el machete? Todavía. No estaba en la iglesia. Cojones. ¿Dónde podría estar? ¿Esa boca? No te preocupes. Yo me encargo mi arma. Mi alma. Dani. Ah, no mi arma. Solo quería decirte que sé que es difícil confiar en mí. Hay muchas caras nuevas en el campamento últimamente. ¿Está bien? Bueno. No todos son tan misericordiosos como tú. No soy quien para perdonar, Alejandro. Harás lo mejor que puedas. Es lo único que espero de todos. Cuidado con las palmeras. Cuidado con las palmeras. Cuidado. ¿Y el bolso? Para mí. Me lo quedo con las heridas, señora. A ver. Creo que aquí será mejor utilizar el arco. ¿Vamos? Y los cuchillos. Es que no veo nada, ¿eh? Precio. Y hay unos... ¡Oh! Perfecto. Mira, era una cosa. Vamos a marcar a esta. Vamos, venga, venga. Creo que con oso aquí puedo hacer bastante habilidad, ¿eh? Oh, descubierto. Venga, ataca, ataca. ¡Asegúrenle el área! ¡Asegúrenle el esfuerzo! ¡Cojones! ¡Avacen! ¡Ya lo que se ha hecho! ¡Ya lo que se ha hecho! ¡Atentos, ataca! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, el caballo! ¡Que se ha quedado el caballo! ¡Hostia! ¡Que te calles, pesado! ¡Venga, el tipo de... hostia! ¡No, no, no! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Hostia, el de las llamas! ¡Júpita! La que sale de aquí en un momento con el tío de las llamas. ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Está agachado, eh, el tío! ¡Uy, muy arriba! ¡Ahí está! ¿Y quién queda? ¡Hostia! ¡Uy, que ha flotado! ¡Señora, señora, 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 señora! ¡Hostia, me he cargado al bar, lo siento! ¡No! ¡Mierto! ¡Ha tirado una granada de pulsero traumaténtico! ¡Que te calles, hombre! ¡Hala! ¿Quién queda? Bueno, tendrá que dar el general, digo yo. Pero no lo veo. ¿Dónde? ¿Quién está? ¡Es la tía! ¡Madre mía, que es un ninja! ¿Se ha escondido o qué? ¡Uy, eso es que se vayan, eso es que se vayan! ¿Qué ha hecho la tía? ¡Flechas! ¡Ahí está, ahí está el de esto! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Tranquilo, tranquilo, muchacho! ¡Vale! ¿Qué ha hecho? ¿Se ha explotado el mismo? ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, muchacho! ¿Falta una? ¡No la veo! ¡Da igual, da igual! ¡El machete! ¡Lo tengo! ¡Tengo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Hay una caja de armas! ¡Vale! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La que hemos leado aquí en el bar, eh! ¡Vale! ¡Tiene que estar aquí arriba! ¡No es el arma! ¡Vale! ¡Sal del combate! ¿Qué combate? ¿Es un cocodrilo? ¡Ah, no! ¡Es la bandera! ¡Hala! ¡Tú ataca! ¡Y yo voy a por la caja! ¡Ah, perdón! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¿El comandado? ¡Uh! ¡Qué bonito! Muy bonito, eh, el de esto. Ah, pues ya está, ¿verdad? Que se encargue el de esto. Y ahora, ya está. Perfecto, bien hecho. Buen trabajo. Volvamos a casa. ¿Eh? Por supuesto. ¿A quién te va a pasar? ¡Andro! ¡Ya lo tengo! ¡Ay, coño! ¡Gracias a Dios! El machete de tu padre debe estar con un montero. Y ahí es donde se quedará. Te agradezco, Dani, por hacer lo que yo no pude. Te voy a entrar. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañero? ¡Uh! ¡Eh! ¡Upa! ¡Hemos llegado! Ahí estamos. Ahora, como si nada. A ver... Ya tengo el machete. Aunque me encantaría quedar mal, la verdad, el machete. Porque parece que es mejor que el mío. ¡Hola, chorizo! Vale, voy a... ¿Vamos? Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¡Dani! Gracias, abona. ¡Ahí lo tenés, muchacho! Defendiendo a su gente con su valor Y sin dar ni un paso atrás No llores porque Carlos Montero partió Con ideas de libertad Y aunque no esté con nosotros Siempre lo vamos a recordar Su siembra Que te hayamos salvado No quiere decir que te queramos ¡Toma! Es el funeral de papá Carlos por Alejandro Vaya cambio ¡Bueno! ¡Eh! ¡Toma! ¡Nos se la ha metido! ¡Hola! La toma, por Dios Alejandro Esta será la toma de la madre Ya sea suficiente ¡Vete! ¿Lo hemos salvado? Para que se vaya Me cae un dodo Espada Es tu hermano Sí No el tuyo ¿Cómo? ¡Oh, oh, oh! ¿Y esto ya no ha salido? ¿Y tu pierna? No conocí a tu papá Pero mi familia Trabajó estas tierras 50 años Yo Tengo información Del general José Déjame entregarte Sus tenientes Por favor Necesitan otros uniformes Compáis Vale, vale Eran soldados Que vinieron a nuestro bando Bien, bien, bien Bueno Vamos reclutando a más gente ¿No puedo llevarme un ht? Uy, perdón, perdón, señor Que lo estén pisando No puedo llevar el machete ¿En serio? Ay, vámonos Vámonos aquí Uy, ¿verdad? Es un sitio muy bonito ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale, vale Tranquilo León ¿Cuál te vas al guerrillero de guardia? Pregunta por el turno nocturno ¿El turno nocturno? De acuerdo, claro Entendido El turno nocturno A ver Pero, espera ¿Tengo que ir a la isla? No, aquí no Para eso, perdiendo El presidente Castillo Dará un discurso Durante el aniversario De su lección Apáñatelas Para entrar en el hotel Y ya acaba Con la vida De ese monstruo ¿Qué? ¿Ya me están dando La misión Para acabar Con Castillo? ¿En serio? No lo puede ser Si de misiones principales Me tienen que quedar Un montón, ¿no? No sé Lo veo muy raro ¿No? Que te... De esta misión A ver, dudo mucho Que sea una misión Para acabar ya con Castillo Pero bueno A mí me gustaría Hacerlo bien Y bueno ¡Oh! Descala rampas Qué bonito A ver, pues Antes de ir al hotel Acabar con Castillo Que lo dudo Que se pueda derrotar Castillo ya Tan pronto Me gustaría Hacer las misiones Que hay aquí Primero Vamos allá Yo tampoco Hola, hola Me sonrió Me sonrió Mientras mi papá Moría Los encontramos Gracias a los soldados Que se unieron Los tres tenientes Se encuentran de fiesta En un hotel Es verdad, es verdad Vale, sí, sí Los voy a matar yo Es verdad Tres soldados De Castillo Se nos han unido Han traicionado A Castillo Y han unido A Libertad ¿Qué pasa, porrito? Mata a los mejores tenientes De José Bueno, bueno, bueno La cosa Se pone interesante Venga, pues a ver ¿A dónde hay que ir? Ah, pensaba que el hotel Estaba aquí En la capital En Esperanza Pero no Bueno, perfecto Vamos allá Por supuesto Vamos en el helicóptero Vamos, vamos gatito Hostia A ver Tengo arco Tengo esto Me falta dinamí Me falta granada Venga, vámonos Vamos a probar este helicóptero Que nunca lo he probado Y lo que no entiendo Es por qué tengo dos Vale, igual Este dudo mucho Que tenga Ah, sí, sí Pues sí que tiene Hostia Pues sí que tiene armas A ver No sé qué ha disparado Como no se escucha afuera No sé si está disparando Una ametralladora O está disparando otra cosa Uf, parece más lenta, eh Este helicóptero A ver Girar A Kabeco Subir ametralladora Uy, tengo bengalas A ver Ah, que son Vale, vale Estos son bengalas Ah, vale Vale No creo que no es por qué Estoy disparando bengalas Cambiar arma de vehículo Oh, ¿cohetes? Hola, hola, hola ¿Quién tiene cohetes esta? Increíble Dios A ver Ah, las bengalas se harán por los misiles A lo mejor Si me tiran misiles Van directos a las bengalas En vez del helicóptero Vamos a dejar el helicóptero Por si acaso aquí No sé No sé cuál es más rápido Si este o el otro, eh No sé qué decir Vale Que pasa, que pasa, que pasa ¿Es un hotel? ¿Cómo? Así de claro Con cuidado Cuidado Y bajamos A ver Ay, no, no, no Uy, 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 uy Menos mal que está el árbol Menos mal que está el árbol ¿Es un hotel? No sé Parecía otra cosa Parecía una rígida de ancianas Shh, tranquila Fue Qué asco de hacía, ¿no? Por ahora disfruten su estancia en el completo Muy bien Olviden sus responsabilidades Se merecen esta generosa recompensa Uff, ahí ya tengo tres Uy, ¿dónde vas? A ver, primero La alarma La alarma ¿Qué da? ¿Qué da? No puedo entrar por alguna ventana Uff, esto es el... A ver Vamos Vamos, chica Vamos Me han visto a mí o me han visto al tigre No estoy segura Ahí, a mí, ¿se lo ha cargado? Vale, vale, vale ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? Uf, qué está abierta la ventana Uff, la alarma, la alarma Que gran... Uff, qué gu... Eh, ¿te aporta, por favor? Qué casualidad, qué casualidad Uff, qué guapo Vale, cuidado Cuidado que tiene que haber más de una alarma, ¿eh? Cuidado ¡Hostia! Está ahí soldado A por él, a por él, a por él Venga, al gatito Tú puedes Juegas, venga, venga, a por él Gracias Vale, vale Cuidado Ya está, ya hemos visto Y aquí hay algo, ¿eh? A ver A ver, ¿qué es esto? Toma, no, vas con el tesoro Increíble ¿El arma? Ah, que la tengo aquí Que está de hecho enfundada Gracias, hombre Otra alarma Ahí estás Allá es A la finca ¿Quién está escapando? ¿Quién está escapando? Atención, objetivo Está escapando ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Pero cómo puede escapar? Si está ahí metido Venga, a ver por dónde sale El gato ya está yendo por él, ¿eh? A ver, helicóptero no hay Así que con helicóptero No se puede estar escapando A ver No sé qué está haciendo el tío este El que tiene que salir es él No yo Por aquí, por aquí Está saliendo por las esqueteras ¿Qué te he visto, eh? Hola Cuidado, cuidado, cuidado Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Bien, bien, bien Bien hecho, gatito Ya está, pues uno menos Guau, aquí tiene que haber un montón de cosas Espérate Espada Cayó uno Pero los otros no están aquí Sí, claro Sí, voy a revisar el hotel Espérate Entendido Para la víctima como para su familia A la borra Guau, aquí en el hotel Tenía que haber muchas cosas, ¿no? A ver Eh, vale No sé qué he cogido Solamente hay Oh, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba rascando? Hay una caja solo, eh Ah, pero yo pensaba que aquí habría una caja de armas No, no, no de materiales A ver Lo bueno es que hemos encontrado un papel que me indica un tesoro Así que perfecto, eh Nada, vale ¿Qué pasa aquí? Ah, no, no puedo entrar Vaya ¿Aquí? Tampoco Vale, pues Espera ¿Y aquí? ¿Eh? ¿No se rompa? Ahora Ahí está el hotel hombre Uh, aquí puedo entrar ¿Qué es esto? Parece que está en su rancho Es hora de acabar con estos imbéciles No entiendo Pero, ¿esto lo he cogido yo? ¿Para mi caballo? ¿O no? No, no he entendido ¿Vamos? A ver Esa montura estaba muy guapa Ahí para el caballo Bueno, bueno Hemos encontrado a otro teniente ¡Dios! Que está en el rancho ¡Qué guapo! Vale Uh ¿Será una carrera caballo? Para matarlo Se puede estar muy guapo, eh Aquí ni nada, señores Por Dios Ah, mira aquí Vale, otra emboscada Perfecto Detrás no puede abrir ni una puerta Vale, esa sí que puedo Ahí está la caja Supongo Sí, perfecto Vale, será por una Ah, yo quería más silla, en verdad Vale, pues a ver Espera ¿El helicóptero? Uy, aquí hay más Más esto, eh Cuidado, señor Señor Ay Vale, a ver Aquí hay más cosas, ¿no? Ah, no Es el lumbar Ah, la pregunta es ¿Dónde deja ver el helicóptero? Porque ahora mismo no me acuerdo Hostia ¿Está bien, muchacho? Ah, mira Si el rancho está aquí Ah Vale, da igual Cogemos el helicóptero Que tiene que salir por la entrada Y iremos al rancho Yo pensaba que el rancho Estaba a la otra punta Ah, míralo Si está aquí Perdón Cuidado Hostia Cuidado He encontrado un enemigo Eh, hola ¿Encontraste a los tenientes? Uf Todavía no Pero creo que sé dónde están Bien Mata a todos esos cabrones Lo sé, lo sé Teniente Voy a por vosotros Ah, recordad que podéis reparar Los coches, eh Con el sopleta Así que Están atentos con eso No, 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 no Reparo, 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 reparo Reparo, reparo Ya está, ya está Buah Cuando Uf No sé por qué aparcado aquí Tendría que haber aparcado En medio de la carretera Vale, vale Ya está, ya está Ah, sí Con el soplete También podéis matar a la gente Es increíble A ver El francotirador A la A la par El francotirador Que nunca me ha caído bien Hostia Que hay un tío detrás ¿Dónde? Ah, vale ¿Ves, ves, ves? Que ya he fallado Ah, sí me gusta Gracias Hostia Vamos No ¿Y tú? ¿Tú me oyes? Uf Como chillado tú La pobre Hostia Hostia Vamos Vamos Ya está Ya está La teniente Peña La teniente Peña Hostia Hostia ¿Qué? ¿A dónde vas tú? Perfecto La teniente ¿Dónde está la teniente? ¿Tú qué miras? ¿Dónde estás? Uy, aquí estoy Esa es Retinga Está huyendo ¡Uy, chica, está huyendo! ¡Qué desgraciada! Tengo una teniente a la vista Se aleja a toda prisa de tu posición Coño ¿Has estado aquí? Gracias Esto es por cargo Pues si está aquí la teniente ¿Qué dices tú? Hola Gracias a mi compañero Dile adiós a esa come mierdas Que le gustaba pasar el tiempo en el spa Ya está ¿No había nada más aquí? Bueno, hay una caja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está fumando ¡Que no comes! Eso es muy malo, ¿eh? ¿Alien ya está matando a alguien? Cajita ¡Oh, leí! Aquí está la caja Pero yo pensaba que aquí estaban los dos tenientes Vale, pólvora Y espera que aquí hay yo algo interesante ¿Qué es esto? Ya está Me falta uno Que no sé dónde está A ver, el último teniente está ¡Bú! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! No me la puedo jugar No me la puedo jugar Vale, viajamos aquí Podemos destruir uno de los antiaéreos Y después ir a por el otro teniente Que creo que está ahí En lo de antiaéreo ¡Oye! ¡Oye! Vale Ahora carretera Menos mal ¡Hostia, los pollos! ¡Lo siento! ¡Ay, se han puesto en medio los pollos! ¡Lo siento, pollitos! ¡El pollo salvaré a todos! ¡No os preocupéis! Y... ¡Hemos llegado! ¡Oh, le ha aparcado! ¡Ahí se queda! ¡Ah! ¡Uy! Casi perfecto lo dejo, ¿eh? A ver, ¿dónde está el resto? ¡Vamos, en marcha! ¡Oh, míralo! ¡Ay, sí! Venía en el maletero Para ver ¿Tiene un soldado? ¡Ah, no! ¡Va! ¡Vamos, chica! ¡Va! ¡Que se encargue él! ¡Vale! ¡Eh! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué se ha cambiado de repente? ¿Por qué se ha cambiado de repente? ¡No! 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 ¡Vale! ¡Se le ha cargado! ¡Vale! ¡Será porque ha hecho ruido a lo mejor! ¡Ataca! Vale, ¿qué ataque a esa? Vale, yo voy por aquí Venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes ¡Ah, sí me gusta! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! A ver Vale, perdón Que me picaba la nariz ¿Puedo enterar? ¿No puedo enterar? ¿En el rancho? Buen chico, buen chico Perdón, buena chica Vale, creo que tengo aquí uno arriba del techo Con todo, me ha pillado ¡He fallado! ¡Se está muriendo eso! ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Pero! ¡Es entre el casco! ¡Vamos! ¡A la maldita madera! ¡Pucha! ¡No hay que crack! ¡No hay pero no! ¡No! ¡No! ¡Etheren! ¡No hay que escudo! ¡No! ¡Está escapando! ¿Está escapando? ¡Recarga! ¡Recarga! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Vale, vamos a por las cazas y nos vamos de aquí Pero es adid Quita, 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 perro, quita Vale, adidón Vamos, flota Flota, hombre Ah, vale, ha explotado Pensaba que no había explotado Uy, ha sido espectacular Vale, hombre Hostia, que siento Este gas Vale, muerto A ver, en pos... Oh, la caja, ahí está Vale, vamos Yo te ayudaré, compañero Ya está, ya está, tranquilo, tranquilo A ver Espada Ya está ¿En serio? Sí Están muertos Todos Dani No sé cómo agradecerte Esto significa justicia para papá Significa más que eso Significa que logramos que usted salga de tu escadilla Y le mostramos a esa mierda de que estamos hechos Tienes razón Tienes razón, carajo Gracias, Dani No, no No, no, no Es el compañero Apare Aparece que puede decir nada Oh, qué guapo O sea Pero qué agentes ¿Qué agentes aquí? Por Dios ¿Qué es esto? Vale, vamos Oh, el bañito fresco Que me ha dado Oh, espera, espera Hay otra cosa Vale, tenés por... Pues menos mal Menos mal que no te he matado A ver, dame la información ¡Vamos! 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 ¡No, déjate! ¡No, la información se va a la porra! ¡Me cago en todo! ¡No, dame la información! ¡Vuelve aquí! ¡Dame la información, corre! ¡Corre! ¡Dame la información! ¡Vuelve aquí! ¿Qué tan rápido te puedes mover, guerrillero? Hay una entrega de suministros en camino Y el premio será para quien llegue ahí primero ¡Gracias! Vale, uff Pensaba que por culpa de esa Había perdido la información ¿Ahora un momento? ¡Oh! ¡Peta, peta! ¡Wow! Bien, bien Las físicas las han hecho bien ¡No! ¿Qué te han hecho, compañero? ¡No! ¡No! ¡Pobrecitos! Vale, pues a ver Eh... La misión Misión A ver Ah, vale, está ahí Creo que sea interesante la misión esta Ah, aquí dentro Hola, Dani Otra vez tú, pero... Pero este... Este no se había ido De aquí El campamento me ignora Así que he estado observando Todos están intentando acabar con José Castillo Pero no trabajan juntos Ni son previsores Conozco al singao de José Para acabarlo Hay que recuperar el cielo Destruye sus cañones antiaéreos Para que no pueda derribarnos Debemos deshabilitar su búnker de radar Para que no pueda detectarnos en su zona aérea Lo único que puedo hacer por ti y estas personas Es ofrecerles estrategias Por papá Gracias, Dani Gracias Buena suerte Vale, pues ya no destruir los cañones antiaéreos Que hay... Sí, justamente esto es aquí Vale, pues... Podemos destruir primero este Y después el camino este Porque... Supongo que si destruyo uno Me dirá que destruya al otro, supongo Así que vamos primero Al que tenemos aquí delante Y después al de la derecha Y hasta ahí por fin Podremos volar tranquilos Por Yara ¡Ven aquí! ¡Oh, vete! Pero esta tía, madre mía No para con la información, ¿eh? ¿Qué quieres para mí? No sabemos nada de la granja de cocodrilos Ortega desde hace semanas El propietario apoya nuestra causa Hay que asegurarnos de que esté bien Se lo debemos Gracias ¡Hostia! ¡No! ¡Que se muere! ¡No! Ahora está temporada Ahora está temporada Muy bien Yo a una granja de cocodrilos No voy Ni aunque me pagues 80.000 pesos Ya no sé ¿Estás loca? La tía está loca Yo ahí no voy ¿Sabes? Me asustan los cocodrilos Tú No voy A ver Tengo granadas y todo Ahora para destruir Los de esto aéreo, ¿eh? Así que yo creo que Con a lo mejor Dos o tres granadas Lo de arriba, ¿eh? Creo que el supremo No hará falta Vale Tengo arco Vale, nosotros vamos Cuidado Que pase el camión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es verdad También Llevando coches Desprotando los coches También serviría, ¿eh? Porque esto lo he hecho Con uno de estos antiaéreos Llevé Dos o tres coches Y me lo cargué Aunque con el tanque También podría Vale, vale Que pase el tanque ¿No hay gente? Ah, sí, sí Que raro Solo hay dos tíos Protegiendo esto Tía raro ¿Ala? ¿Dónde va? Pues el tren ahí adelante ¿El tío? ¿Y esta vuelta que está dando? ¿No podía entrar por aquí? ¿Vamos? Vale Hay más tíos Hay más tíos ¿Vamos? ¡Uf! Así, así, así ¿Ya está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Todos eliminados? Vale, pero antes Aquí A ver Bien, más esconditas Hay el uranio El uranio ¡Uh! ¿Qué es esto? Santo gusto Aquí está, aquí está, aquí está Y me da el uranio Creo que no lo estoy utilizando Para nada el uranio, ¿eh? Ahora, a ver ¿Qué es esto? A ver Granadas A ver si con dos o tres funciona Vale, pues creo que con una Ya ha bastado Perfecto Pues ahora vamos a por el siguiente Que tiene que estar Por aquí Ah, no, no tengo más Hostia Oh ya A ver si he fallado Ahí está Y ni siquiera está alentado De que se ve yo Creo ¿Hola? Dicho, hola, ¿eh? Un poco respeto No me quieres ni saludar A por ello, gatito Los dos cañones antiaéreos Están destruidos El cielo está limpio Bien Vale, sí, ¿lo ves? Uno de los nuevos soldados Del campamento Trabajaba en ese búnker de radar Dice que si puedes Acceder a su computadora Podrás ver la ubicación De cada cañón antiaéreo Del oeste Pero no está protegida Se necesitan llaves tarjeta Deberás encontrar Una manera de entrar Estoy en eso ¿Lo ves? Si destruía uno Tenía que destruir el otro Menos mal Menos mal Es que ya me lo olía Pues ya está, ¿no? Perfecto Ah, entra en el búnker subterráneo Ah, vale Espera Tengo viaje rápido ¿Por qué siempre está tan lejos? ¿Por qué? ¿Por qué el búnker está tan lejos? Me lo va a querer un coche aquí Vamos, venga Nos vamos A la aventura, chaval Espera, espera Lo quiero marcar Uy, el pollo malvado El pollo malvado Ven aquí, ven aquí Asqueroso Toma, asqueroso Que te ha matado Nos hemos vengado los pollos, chicos Increíble A ver, perdón ¿Qué pasó? Gracias por abrirme las puertas Vale, pues ya estamos Uy, aquí está el búnker Uy, pues no Ven a Cuidado que esto Tiene que estar vigilado ¿Gato? Ah, vale Ya está, ya está Está aquí Cuidado, ¿eh? Vale Hostia Uy, el gato ya Increíble Vale, vamos a subir por aquí Así nosotros Tendremos la altura Vale Con cuidado Uy, el gatito ya Ya quiere luchar Ah, no lo veo Vale Perfecto Perfecto Este creo que no se ha enterado Vale, con cuidado Uf Hueso, tú canta Tú canta Tú canta Uy, ya, no he matado Pórete Te quiero morir ya Madre mía Tres cuchillos, ¿eh? Hala, aquí Llevas con paracaídas A ver, mis cuchillos Me los devuelves Gracias Uy, ya están aquí ¿Esto es un soldado? Uy Al ataque, chica Sí, es un soldado Es un soldado Venga, pon él No es un puma Es un gato No dispares No grites, hombre Que me van a descubrir ¿Es un búnker? Joder, con el búnker, ¿no? Venga, entra Entra tú primero A ver qué hay Y ya me cuentas El me ha gato también, ¿eh? ¡Oh, chica! ¿Pero se le ha dado, no? ¿Qué es eso? Un gato A ver Hostia Eh... ¿Por aquí? No, esto me lleva... No, no, pero no Esto me lleva afuera Y el búnker es esto, ¿no? ¡Oh, un helicóptero! ¿Lo puedo coger? No sé qué es, la verdad Este sonido Aquí el ordenador principal Aquí no hay nada ¿Y atrás? ¿Eh? Qué guapo este sitio No hay nadie aquí, ¿en serio? Qué raro Sí, 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 sí Está muerto ¡Calla, calla, calla! Un capitán está muerto ¡Jijí, me lo ha enterado! ¡Gatito, venga! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Vamos! ¡A la sellos, Oluzo! ¡Shh! No me ha visto, shhh No me ha visto, venga, venga Te toca, te toca el último A ver... ¿Cómo estás, Oluzo, a disparar? ¡Eso me explota! ¡Ole, llena el gatito! ¡Uy! ¡Uy! Que había una alarma, eh Cuidado Vale, antes de nada Vamos a desactivar la alarma Por si acaso Que no me fío de estos soldados Vale, esta es la capitana, creo ¡Eh! La capitana no tenía nada ¿Ya viene nada? ¡Qué asco! A ver, hay algo interesante No parece que hay algo interesante aquí Vale, este es el ordenador Que tengo de hackear Pero ya está ¿En el búnker Si no hay nada especial? ¿Qué me estás contando? ¡Uh! Se puede continuar bajando Uy, aquí tiene que haber algo escondido Uy, espérate, espérate A ver, es que sé que no te voy a esconder esto Va, una caja Ahí está ¿La llave? ¿La llave de qué? ¡Uh! Guardia de perros Tarjeta zona de servicio ¿Y para qué quiero una tarjeta de aquí? Ah, no Pues sí, he dado toda la vuelta Increíble Perdón, perdón, perdón Mira, hackeamos, hackeamos ¿Cómo? Vale, ¿ya está o no? Vale, vale, vale Buah, espérate que vendrán soldados Vale, yo me quedo aquí Y hackeado Perfecto ¿Terminado? Ole Vámonos ¿Cómo se salía de aquí? No me acuerdo Todo por aquí no es ¿Cómo se salía de aquí? Vino con todo Vale, por aquí, por aquí, por aquí Vamos Eh, puedo intentar coger ¡Oh! Había otra alarma Me cago en todo La madre que los trajo Esto es lo que estaba pitando todo el rato Vale ¿Puedo salir por aquí? Aquí están las escaleras Vale, a ver si puedo intentar coger el helicóptero E irme Vale Cuidado que aquí hay más soldados ¿Ah? Vale, por aquí ¿Vamos? Vamos Lo que el gato, cómo subir a las escaleras Vale, helicóptero Ay, perdí la pista del helicóptero ¿Dónde estoy? Bueno Ahí sale el helicóptero Vámonos Sí, despego aquí Pues da igual Me la subo Esta es una zona aérea restringida ¿Cómo? Pero se le he destruido ¡Uf! ¡No! ¡No! No lo he destruido Dios, 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 Dios Eh... Ah, mira Aquí están los lobos Bueno, si queréis Esto lo podemos hacer Después Corre, 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 corre Me voy, me voy, me voy, me voy Dañé el radar Mi familia tiene suerte de contar contigo, Dani Vengalas ¿Pero qué he tirado bengalas? ¡He tirado bengalas! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¿Las bengalas ¿Para qué sirven entonces? ¡Tú moa! ¿Está bien la gente? Bueno, no he avanzado nada ¡Uh! Es nivel 7 Mira, venga Ya que estamos al lado Vamos Vamos a por los lobos Solo ven, ¿sí? Hay una emergencia Médica O algo así Una emergencia Médico-mecánica ¿Daisy Diesel? Vamos Pero no estoy con claras En la esperanza Que no, que clara ¡Hostia! Ah, justo tiene que estar Detrás de una columna ¡No! ¡He fallado! Perdón, perdón Ahí me he puesto nervioso ¡Ahora sí! Ya está, muerta ¿Y los perros? ¡Aquí son los perros! ¡Hijo de madre! Eh, dinamita Contra el monotov Venga, se van a enterar Los lobos Estos son como Como perros legendarios Bueno Eh, como animales Más fuertes Así que cuidado Chicos, cuidado Con los lobos estos, ¿eh? Mira, ya está Ya me están esperando ¡Dios! ¿Lo veis? De un disparo Le he quitado súper poco Y creo que son dos, ¿eh? Y aparte de estos Hay más Hay más lobos Ayudándoles Así que cuidado Estoy aquí, ¿eh? ¡Toma! ¡Vamos! Se han alejado, ¿eh? Muy listos ¿Dónde está? ¡Oh! Se están frenando ellos ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Ya están llamando Sus amigos ¡Vamos! 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 ¡Viene, viene! ¡Mata uno! ¡Mata uno! ¡No! ¡Vamos! ¡Que os he quemado! ¡Asquerosos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Toma de bandera! Vale, mata uno, ¿eh? ¡Aquí está! Vale Creo, creo que Me llevamos su carga ¿Eh? ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Ataca, ataca! Joder, me tengo que cargar Muerto Es el fin de esos Coyolobos ¡Uf! Ya está, ya está, ya está Nos hemos cargado los lobos A ver A ver si aquí había algo ¿No? ¡No! Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué tenían aquí? ¿Qué tenían aquí? Se han comido unas cuantas personas, ¿eh? Los lobos estos asquerosos ¡Buah! Pues los cocodrilos Me costaron mucho más En verdad, ¿eh? Que no Que no voy a ir aquí a esperar Aquí no tengo que ir ¿Vale? ¡Hostia! Arma fuera, arma fuera, arma Fuera, arma fuera Materiales Gracias A ver La pantera Vaya por la atención Así que cuidado Estamos en el otro En la otra punta, ¿eh? Lo bueno es que Así podremos descubrir Bastantes cosas ¿Este es enemigo? ¿Este es enemigo? ¡Hostia! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Me encantan los cuchillos Vale Los guerrilleros necesitan refuerzos ¡Hostia! ¡Qué susto! Toma el teléfono Sí, con sigilo ¡Eh! 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 ¡Suministros! 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 ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Suministros! ¿Vale? Es que Aquí estamos, chicos Aprovechamos Hacemos tirador A ver Es que está Están muy lejos ¡Uh! ¡Mira! Si me pongo el sigilo El-el También Escucho un tic tac Ah, mira el tic tac No, pero no, tú quita Quita a ti, ¿no? Quiero desactivar la bomba Quita, quita, quita Ah, desde aquí no puedo desactivarla Vale A ver Un mensaje del ¡Calla, calla, calla, calla! Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado No veo, no veo, no veo, no veo ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Corra? ¡Ya está, ya 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 está ¿Vamos? ¿Vamos? ¿No? ¿Corra? ¿Intentaré coger esto? ¡Corre, corre, corre! ¿Intentaré coger esto y pirarme? ¡Y pirarme ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Corre, corre, 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 corre! Se lo voy a coger en sus narices ¡Toma! En toda la cara se lo he cogido Y ahora nos vamos Tranquilamente A ver, a ver ¡Oh, martilla, perfecto! Eh... ¡Que lo disfruten! O sea, en toda la cara Adiós, que lo disfrutéis ¡Vamos! Lo han disfrutado, eh ¡Vamos! ¡Hala! Lo explotan en el aire, eh ¡Qué asco, damn! ¡No! ¡Madre mía! ¿Quién ha puesto eso en medio? ¡Qué cago en todo! ¡No! ¡Uy! Algo ha tocado, eh, señora ¡Ya está, ya está, ya está! ¡150 metros, chicos! ¡Hemos llegado! ¡Increíble! ¡Ah, marcado! ¡Ya está, perfecto! A ver, ¿qué pasa aquí, hombre? ¡Uy! Eh... A ver, ¿puedo entrar? Ahora ¡Qué liada! Hola Supe que estás en el turno nocturno Regla 23 Que me habían traído un paquete A ver... Vale Espera, ¿qué hay esto? ¡Utra carrera! Increíble Esto será el Grand Prix ¿Esto? ¿Coge? ¡Otra caja! ¡Ah, que esto es un asentamiento! ¿La llama con mierda? ¿Será desgraciado? ¡Qué guapo un asentamiento dentro de la ciudad! ¡Qué guapo! ¿Qué? ¡No, marimetas! ¿Vale? ¿Cogo esto? No, esto no Ah, aquí está la caja Ah, de ahí He cogido un... ¡Oh, perfecto! Más masilla Bien, bien, bien Pondremos explosivos aquí Aquí y aquí En el discurso Las cargas detonarán Haremos un anillo de fuego Que rodea al hotel Más caliente Que el culo del diablo ¿Qué significa? La gente de Castillo No podrá salir Los refuerzos no entrarán Y Dani estará justo en medio ¿Y luego qué? ¿Y en medio? Dani matará al presidente ¿Cómo? Seré hermoso ¿Yo? ¡Dani! ¿Qué? 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 ¡Mire ese bello supremo! ¿Quieres que mate a Antón Castillo? ¿Hoy? Antón dará su discurso anual Por el día de la independencia En el Hotel Paraíso En vivo Juan conoce La ubicación exacta De la seguridad Es una oportunidad única Le cortaremos la cabeza A la serpiente Y haremos unas botas Mierda ¿Unas botas? ¿Estás de acuerdo? ¿Matar a un dictador Que arruinó nuestra tierra Y nos convirtió en esclavos? Lo pensaré ¿Tú qué dices? Bueno, pensaré Me he matado a un presidente Es un asesinato, Dani ¡Somos guerrilleros! Dios, necesito una lucha Y tú Necesitas esto ¿Y cuatro? Vas a ser Una maldita leyenda, guerrillero Gracias ¿Me llamaré? Está feliz ¿Muchas? Tienes razón Matar a Castillo Hará que libertad Sea un caos ¿Y después? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Acaba con ese Come mierda ¡Viva libertad! Muy raro, eh Que te pongan Esta misión ya Lo dudo mucho, eh Que muera Lo dudo muchísimo Porque si no El juego Sería Sería muy Muy corto Vale, venga Pues a ver Tengo que volver A la torre esa Bueno, la torre esa Sería el hotel ¿No? ¡Uh! Tengo que volver Tengo que volver Clara y yo Tenemos guerrilleros Que nos ayudan A colocar bombas En toda esperanza Será una sinformera De Semtex Tú tocas la tuba Y yo soy el director ¡Vamos, Dani! De pinga No entiendo tus metáforas Baja esa arma ¿Qué es ese? Perdón, perdón, perdón Esto lo terminará bien Yo no quiero volver A esta ciudad Estoy mirando, gusano ¿Talas ellos? Júgala Yo también te estoy vigilando Chaval ¡Hala! ¡Ay, maravilla! Que salía de un momento ¡A ti, guapo! ¡Toma! ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¡Vamos, vamos a morir! ¡Venga, levántate! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Cuidado aquí! ¡Ay, este me ha gustado, hombre! ¿Alguien más? ¡Uy, una caja! ¡Toma! ¡Ah, espera! ¿Y la bomba dónde la pongo? ¡Ah, perdón! ¿Qué es fuera? ¿Qué es fuera? Perdón, 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 perdón A ver, ¿quién creó una bomba? A ver, esto... ¡Uy, chá! ¿Cómo se llama? El boom de Juan Pero está un poco a la vista Yo creo que se muestra Por la parte de abajo Esto es un laberinto, chicos Ya que no quiero volver ¿Dónde va? ¿Dónde va? Muchacha, muchacha ¿Qué te cae eso, hombre? A mí más cuantos Nada de la tonta ¡Caú en todo! A ver ¿Quién quiere pelea? ¡Caú en todo! Estoy enfadado, ¿eh? Esto no es un juego A ver... ¡Oh, gracias! ¿Algo más que me quieren dar? ¡Oh! ¡Oh, gracias! ¡Tenquivo! A ver... ¡Ay, montera! ¡Cuidado que cae un tío! ¡Ostras! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Uy, está bien! ¡Meno mal, menos mal! Está bien, ¿eh? ¡Juguitas! ¡Qué susto me ha dado con Banger! ¡Ah, mira! ¡Que hay otra alcantarilla! Tengo que ir... Vale Creo que me obligan a ir por la alcantarilla Creo ¡Uy! Esto significa que hay muerte, ¿eh? Cuidado A ver... No vale nada ¿No me ha dado? ¡Dijo de su madre! ¡Venga, tío! ¡Ahí, pigre! ¡Pantera, venga! ¡Ataca! ¡La cabre! ¡Ataca! ¡Qué taca es esa, hombre! ¡Por qué no ha atacado la Pantera! ¡No entiendo! ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¿Cómo llego yo a él? ¡Para, para, para! ¡Como llego! ¡Harta! ¿Cómo llego yo aquí? ¡Vamos, Oluso! Mmm... ¿Cómo lo hago? Yo que no puedo entrar, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Perdón, perdón, 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 perdón! Que había una puerta, me cago en todo Vale, pues tengo un rifle Me queda uno Que no sé dónde está Ah, vale, está ahí enfrente ¡Uff! Les puedo machacar, ¿eh? Con la torreta... ¡Oh! Una caja de arma ¡Hijo de madre, tú! La he esquivado ¡A ver! A ver... ¡No! Cañón no, cañón no Cañón no ¡Viva! ¡Uff! ¡La alarma no! ¡No! ¡La alarma no! ¡No! Lo tenía, lo tendría que ver... ¡Oh! Ha muerto ¡Una niñamita! ¡Ah! Lo tendría que haber matado, chicos, ¿eh? Vale, a ver... ¿Por qué se mueve tanto? ¡Vamos! 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 ¡Guerdo! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Quedas tú! ¡Vamos! ¡Mole! ¡Mole! ¡Y otro para tú! ¡Es que nos apartan, tú, eh! ¡Se quedan ahí mirando! ¡Pero! ¡Mátalo! ¡No va! ¡Ah, sí me gusta, hombre! A ver... Y la última bomba, chicos ¡Ya está! ¡Colocadas! ¿Que no las encontrarán si están a la vista estas bombas? ¡Oh! ¡Espera, espera! ¡El arma, arma! ¡Solo como si trabajaras en la oficina postal! ¡Solo vi! ¡Juan, ya planté las bombas! ¡Te envío una foto del lugar donde podrás verme! ¡Voy para allá! ¡Estoy en la azotea frente al hotel! ¡Si ya no te acuerdas de mi aspecto! ¡Solo busca esa figura paterna que siempre quisiste tener! ¿Querrás decir el tío borracho? ¿Cómo? ¡Oye, llevo seis horas sobrio! ¡No lo dejas a perder! ¡No lo dejas a perder! ¡Vale! Pues por aquí arriba tienen que estar las cajas porque dudo mucho que se pueda entrar al edificio ¡Eh! ¡Tenemos otra! ¡Uh! ¡Y ni palomitas! ¡Parece muy guapa el arma, eh! ¡Para todos! ¿Cómo salgo de aquí? ¿El hotel? ¡Ah! ¿Qué tal es el hotel? ¡Ah! ¡Pues esto tiene pinta de ayuntamiento de mierda! ¡Ya voy! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Pues el hotel es muy bonito, eh! ¡Se va a enterar este Antón Castillo! ¡Mira aquí! ¡Te voy a reventar el culo! ¡Perdón, perdón! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Salvajes! ¡Hostia! ¡Qué asco de gente, tú! ¡Que me he quedado sin cuchillo, por favor! ¡Un poco respeto! ¡Vale, dinamita, mi cuchillo, por favor! A ver, las puertas les haber nada mejor, eh. ¡Ahí esta! ¡Hostia! ¡Uf! 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 ¡Un fiel hotel, un fiel hotel, un fen hotel, un fiel hotel ¡Uaf! ¡HADI TOMA, TOMA, TOMA! ¿Quién quiere más? ¡Hostia, otro! ¿Muerto? Vale, muerto No, está ahí va No se muere esa tía Joder, ¿qué le pasa? Joder, esta es... ¡Aleluya, que se muera la tía! Hostia, hostia, estoy fatal, estoy fatal, estoy fatal Estoy fatal No me estoy enterando de nada ¿Me están hablando? ¡Hostia! Están hablando todo el mundo Y no me entero, no me entero, no me entero ¡Cállate, por Dios, que no me entero! Dios, el hotel, Dios, el hotel Un momentito, por Dios, me están agobiando todos Entre unos y otros me están agobiando ¡Por Dios! ¡Callaos! Me agobiáis, me agobiáis Vale, a ver, asegura el vestíbulo del hotel ¡Ah! ¿Me les tengo de cargar a todos? No creo, ¿no? ¡Aquí está viva! ¡Cállate ya, por Dios! ¡Cállate ya, por Dios, que hay algo, eh! ¡Ah, no, está abajo! ¡Ay, yo santo! ¿Qué te pasa? ¿Yo te ayudo a ver? ¿Aquí te doy aquí? ¿Aquí no? ¿Aquí te doy? ¡A ver! ¡Ah, ya está, está muerta! ¡Ay, es que... No le adoté! Ya, está, 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 están todos muertos ¡Que fuera la envidia del mundo! Pero... ¡Ah, que no hay nada, ¿no? ¡Everarían las futuras generaciones! ¡Ah, vale, que está aquí abajo! ¡O sea, que me he caído! ¡Señor! ¡Señor, que me he caído, por favor! ¡Que me he hecho daño! ¡No! ¡No! ¡Hala, hala, hala! Esto está arrodiadísimo de soldados, ¿eh? ¡Hala, tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Por Dios! ¡Eh! ¡Y mi granada! ¡Me la ha devuelto! ¡Me la ha devuelto la granada! ¡Me la ha devuelto la granada! ¡Eh, no! ¡No atraviesa! ¡Hostia! ¡Se muero, ven la corona! ¡Ahí! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Se muero, ven! ¡Muy bien! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Entiendo a lo que se refería! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Ah, que esto es un despacho! ¡Vale, vale! ¡Oh! ¡Fusil afán con un tirador! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Caete, hombre! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Vamos! ¿Y entonces la llave que he cogido para qué es? ¡Uy! ¡Hola, qué tal! ¡Madre mía! ¡Estoy en gran hermano! ¡No! ¡No está el presidente! ¡Hola! ¡Dani, qué pasa! ¡No sé! ¿Estás adentro? ¡Estoy adentro! ¡No! ¡Hostia, el niño! ¡No, no, no! ¡Al niño no lo mates! ¡No hay nadie aquí! ¡Clara! ¡Creo que el discurso era una grabación! ¡Es una trampa, Dani! ¡Los soldados de Antón van por ti! ¡Escapa de ahí! ¡Tú fuiste el que me puso en ese barco! ¡Te viste morir! ¿Cómo? ¡No lo tuve suerte! ¡No hay ahí, man! ¿Cómo te llamas? Dani, ¿y tú? Ya sabes quién soy Viniste a matar a mi padre La última vez que te vi Querías alejarte de tu papá No debía hacer eso ¿Por qué? Porque Tú tuviste suerte Yo no Es un monstruo Diego Así lo criaron ¿Y tú serás igual? ¡Hostia! ¡No vas a matarme! Solo si disparas esa cosa otra vez Si huyo Me encontrará Si me encuentra Los Yara no sufrirán No lo entiendes Jamás dejará que me vaya ¿Cuántos años tienes? Dos ¿Tienes una familia? ¿Estabas jugando con el ordenador? ¿Buscas a un gran chamaco? Estabas jugando a Fortnite Debes irte de Yara No pararás Hasta matarlos No Vienen Mierda Mantente agachado Por aquí Qué grande Qué grande Qué grande Niña Qué grande Qué grande Está enfermo ¿Puede ser que también tenga cáncer? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se le ha traído a la cara! ¡Hostia! ¡Señora! ¡Señora! ¿Está bien? ¡Hostia! Señor, señor ¿Pero dónde lo está? ¡Toma! ¡Hostia! Perdón Eso me ha dolido ¡Uy! A ver A ver si hay otro Por si acaso A ver ¡Uy! He fallado A ver Por si acaso Está enfermo A lo mejor tiene cáncer Pero la planta En teoría lo curaría ¿No? No sé No sé No sé La verdad es que esto Del víver No lo entiendo muy bien Si cura el cáncer Se lo provoca Eso es una cosa Que no entiendo Pero el niño Es buena persona Bueno Tiene momentos Sé que es un cabrón Pero también tiene momentos Que es un grande El niño No sé A ver ¿Qué pasa con él? A mí la verdad Gracias por el regalo Castillo A mí me gustaría Salvarlo El niño Uy Espérate Yo este coche Lo escaneo Y este coche Me lo quedo No puedo escanear Este vehículo Uf Es el coche privado De Castillo Pero no lo puedo escanear Uy Pero este coche Me lo llevo ampliendo Chicos Es bonito El coche de Castillo Hola señores Perdón 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 Que voy a llevar el coche De vuestro jefe A limpiar Que está muy sucio A ver Déjenme pasar Por Dios señores Ahí Gracias Estoy disparando Al coche De vuestro jefe Idiotas Pues ya está Escapando Gracias Anton Después te debo El coche A ver ¿Dónde tengo Un punto de control? Uy Cuántos viajes rápidos Hemos desbloqueado Increíble A ver Un punto de control Lo tengo súper lejos En verdad El punto de control ¿Dónde tengo uno más cerca? No No tengo ninguno más cerca Ay Dios Santo alegrío Uy Uy Le tengo muy lejos Chicos El punto de control A casi 5.000 metros Clara Logré salir con vida Dani ¿Qué pasó? ¿Cómo pudiste escapar? Era una trampa Pero conseguí un regalito El auto de Castillo Huele a dictador añejo No atrapamos a Castillo Pero le hicimos daño A su régimen ¿En serio? ¿Daño? Hoy le pateaste las bolas Al régimen de Antón Pues sin hecho nada Oye ¿Sabes algo sobre la enfermedad De Castillo? No ¿Por qué? Uf Por cita Te escuché a unos guardias Información valiosa Seguiré en contacto Con cada paso Nos acercamos A la libertad de Yara A ver ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Me han pichado las ruedas! ¡No! 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 ¿Serán desgraciados? ¿Serán desgraciados? Yo te reparo ¡Olé! Me encanta el soplete Es que es un punto de control Ah, pues ya vendré ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! ¡Me han pichado las ruedas! ¿Serán desgraciados? ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡La madre! ¡No me lo creo! ¡La madre que lo trajo! ¿Pero los pinchos dónde están? ¿Dónde están los pinchos? ¿Los pinchos son estos? ¿Pero si no hay pinchos? ¡Qué raro! ¿Cómo me están... Explotando las ruedas Si no hay pinchos? ¡Oh! Vale, vale, ya está, ya está ¡Vámonos! ¡Vamos! Al final el coche no llega vivo, ¿eh? Ya lo digo yo El coche no llega vivo A ver, ¿dónde tenía que poner el coche? ¡Aquí! Creo que es aquí A ver Vale, ven, te voy ahora a este coche Tiene que quedar registrado ¡Aquí está! ¡Aquí está el coche de Castillo! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias, señor! Vale, pues ya está Captura el puesto de control ¿Y dónde está ese puesto de... ¡Ah, vale, aquí! Vale, ¿esta es la siguiente misión? ¿Seguro? ¡Aquí está el coche! ¡Mei, sí! ¡